Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre la pasión del mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy vengo a contaros mi experiencia de compra de Xbox Series X en la Microsoft Store en la tarde del día de hoy. Como bien sabéis muchos de vosotros, Microsoft a través de la cuenta de Twitter de Xbox España había prometido que a partir de las 7 del día de hoy había un nuevo stock repuesto en la página web. Y yo puedo dar fe de que esto es cierto, con alguna salvedad que ahora hablaremos he podido comprar una videoconsola y solo una porque la página prohibía comprar más como podéis ver aquí, aquí hay un pantallazo claro que me indica que no podía comprar más de un artículo porque ya había comprado una anteriormente y como os digo se ha podido comprar sin mayores problemas. Cierto es que para poderla comprar sin mayores problemas hay que saber una serie de técnicas a la hora de comprar en la Microsoft Store y en cualquier Store Online, ¿de acuerdo? Que en este vídeo voy a aclarar, pero no ha habido muchos problemas porque yo he podido comprar la videoconsola. El mayor de los problemas ha sido que la hora de lanzamiento de la videoconsola no era a las 7 de la tarde sino que han sido las 7 y 26 cuando la he podido comprar yo, o lo que es lo mismo, 26 minutos más tarde algo que de verdad yo creo que ha debido desesperar a mucha gente, pero quien la sigue la consigue y en este caso yo soy un ejemplo. Y os voy a explicar un poco cómo la he podido conseguir también, ¿de acuerdo? Porque no tampoco quiero decir que esto sea tan fácil como entrar en la web y comprar como cualquier producto porque el producto ya está agotado, como podéis ver en pantalla, el producto ya está agotado y ya te tienes que buscar un distribuidor a la vida y esto ya, ahora ya no se sabe cuándo va a volver a ver esto, ¿ok? Antes de seguir con el vídeo habrá mucha gente que me diga ¿Y por qué has comprado la videoconsola si no era tu intención en un primer momento comprarla? Pues por un motivo muy sencillo, yo en mi casa tengo varias Xbox, tengo dos, ¿de acuerdo? Y una de estas videoconsolas va a ir a la agencia de publicidad y esta Xbox Series X me la quedaré yo, ¿de acuerdo? En sustitución de la que va a ir a la agencia de publicidad la cual estará allí con el Game Pass para que los clientes y los empleados jueguen, ¿de acuerdo? Algo típico de agencia de publicidad, que quien no haya trabajado en alguna pues se lo pierde porque realmente es muy divertido trabajar en una agencia de publicidad, ¿de acuerdo? Pues en este caso yo aporto una de mis videoconsolas y me quedaré esta, ¿de acuerdo? Que es la más nueva, no voy a entregar la nueva y llevar las antiguas, ¿de acuerdo? Bueno, me quedo con la nueva y llevaré una de las antiguas, ¿de acuerdo? Que funciona perfectamente para que esté en la agencia Entonces ese ha sido el motivo Tengo varias Xbox, cambio una por otra y estas las llevo a la agencia, ¿ok? Entonces, dicho esto, que es la curiosidad que mucha gente tendrá Vamos a hablar de la experiencia de la compra Que la experiencia de la compra ha sido buena Ha sido buena porque sabíamos todos que iba a haber escasez Sabíamos todos que iba a haber dificultades a la hora de comprar Porque había pocas unidades, de hecho se han agotado rápidamente Que habrán durado 5 minutos, 10 minutos Yo diría más 5 que 10 Yo no sé cuántas unidades han puesto a la venta los señores de Microsoft España Pero han cumplido con su palabra Y yo tengo que dar fe en un vídeo ¿Por qué? Porque a través de Twitter hay gente que me ha dicho que no Que no ha sido tan fácil, que han tenido problemas, etc, etc Fijaros, yo lo he explicado a través de Twitter Como podéis ver aquí, lo he dicho Xbox España ha cumplido con lo anunciado Se han podido comprar Xbox Series X en su web esta tarde Sin demasiados problemas La fecha de entrega tras la compra es de 7 días Con entrega aproximada para el 18 de mayo Y yo he adquirido una para un compromiso Y puedo dar fe de ello, ¿de acuerdo? Y lo acabo de explicar el compromiso que es Que es llevar una de estas a la agencia Y esta, pues quedármela yo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay gente que me ha comentado A través de lo que ha dicho Xbox España Que decía esto A las 7 de la tarde habrá stock de Xbox Series X En la Microsoft Store Y si estás buscando una es tu momento Debido a que, cierto es que hay escasez De esta videoconsola y de PlayStation 5 Y por lo tanto, quien quiera una Pues tiene que estar rápido a la hora de comprarla Porque no hay, ¿de acuerdo? No hay Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay gente que me ha dicho Hombre, sin demasiados problemas tampoco te pases Han durado 5 segundos en la web Gente con la consola en el carrito Y sin poder completar el proceso de compra Claro Cuando la gente me dice esto Yo le tengo que dar la razón Pero también os digo Comprar online es un arte No es tan sencillo Yo he vivido muchas experiencias de compra En la página de Apple Para comprar los iPhone Los iPad Pro Que, por cierto El iPad Pro lo he comprado también En el canal de tecnología Veréis el unboxing ¿Ok? En el canal de tecnología Tenéis un montón de unboxing de productos Los cuales han salido el día 1 Y yo he podido adquirir Sin mayores problemas Debido a que El proceso de compra de un producto En una página web Tiene cierta ciencia No es tan sencillo Como plantarte en el enlace Que te da Xbox Que en este caso Xbox daba un enlace Que era este de aquí Como podéis ver Ellos daban este enlace Y en este enlace Tú te dirigías a una página Y en esa página ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí Ya no hay existencias Y claro Hay mucha gente Que seguía este enlace Para comprar el producto Se ha encontrado Con un cuello de botella De un montón de gente Intentando comprar Y por lo tanto El sistema Les sacaba Porque había mucha gente Para comprar en un mismo enlace Pues bien Para que entendáis un poco Cómo funciona el mundo online No solo hay un enlace A la hora de comprar un producto De hecho En esta página Como podéis ver Y os lo voy a reducir un poco Porque si no No lo vais a ver En la URL Que no sé cómo la puedo ampliar Pero aquí la URL Que aparece En la parte superior Es una URL La cual Si acortas Porque la puedes acortar Como voy a hacer yo ahora Que voy a acortarla Como podéis ver Da el mismo resultado ¿Ok? Y en esta URL acortada Y hasta aquí puedo leer ¿De acuerdo? No había tanta conjunción De gente A la hora de comprar el producto Era el mismo resultado Pero no había tanta gente En esa URL Sino que era una URL Más limpia Porque tenía menos tráfico En el caché En el servidor Etcétera Y por lo tanto Por ahí En la misma URL Sin el enlace Que ha puesto Xbox Esta tarde He podido comprar Más tranquilamente ¿De acuerdo? Y este es un ejemplo Pero se pueden poner Muchísimos ejemplos De muchas webs Que tienen varios Enlaces Para la misma página Los cuales Utilizando uno u otro Y hablo también De Amazon Y hablo también De otras grandes páginas Que venden online Evidentemente Tú puedes comprar Más tranquilamente Porque no están tan saturados Y el ejemplo De que esto ha sido así Es mi ejemplo El cual ha podido Comprar esta videoconsola Sin ningún tipo De problema Sin ningún tipo De problema Porque yo he entrado A las 7 de la tarde Todavía no estaba disponible Y a las 7 y 25 Cuando ya estaba abierto El paso Para poder comprar Yo he acabado El proceso de comprar A las 7 y 26 Teniendo tu tarjeta De crédito Puesta en la cuenta Y teniendo una cuenta Que tenga todos los datos Registrados en Microsoft Habiendo comprado anteriormente Es muy fácil Y muy rápido Y puedo dar fe Que esto ha sido así Con lo cual Enhorabuena A todos los que habéis Podido comprar La videoconsola ¿De acuerdo? Porque evidentemente Es un producto El cual había mucha gente Que lo deseaba De hecho simplemente Es irme a mi Twitter Y ver toda la gente Que estaba interesada En el producto ¿Ok? Y yo desde mi punto de vista Como podéis ver aquí Tengo un montón de gente Que me ha comentado Por ejemplo Fernando Del canal Fernando De la manzana mordida ¿De acuerdo? Que ha dicho Que volaron en segundos Y yo le he contestado Que era más fácil Comprar un iPhone de salida ¿Ok? Pero ojo Hay mucha gente ¿De acuerdo? Que dice Oye Sin demasiados problemas ¿Ok? No es verdad Me ha costado mucho Comprar la videoconsola De hecho no ha podido Porque en el caso suyo Lo han intentado Por activa y por pasiva Y no ha habido manera Pues bien Deciros que esto Hasta cierto punto Es por esto que os digo Que al fin y al cabo Habéis entrado A través del enlace Que ha puesto la propia Microsoft Y eso ha generado Un cuello de botella El cual Probablemente mucha gente Se haya encontrado Ahora bien Eso no quiere decir Que Microsoft No haya puesto El material a la venta Porque yo puedo dar fe de ello Y que Microsoft Haya respetado La compra de una unidad Por persona Algo que os puedo demostrar Aquí con este pantallazo ¿De acuerdo? Has alcanzado El máximo de cantidad De venta del producto Como podéis ver aquí Con lo cual Aquí Microsoft Ningún tipo de queja Ningún tipo de queja Porque ha respetado Hasta lo de la compra De una sola persona Y probablemente En el sistema Se haya Bueno Asegurado mucho De que no haya compras Por bots Ni por compras De terceros Los cuales De manera maliciosa Quisieran hacerse con unidades Porque ahora tú compras Esta videoconsola Y cuando te llegue Probablemente en segunda mano Saques más dinero por ella Que lo que te ha costado De manera original ¿De acuerdo? Con lo cual La actitud De Xbox Que es Haber anunciado En el día de hoy Las preventas De esta videoconsola Que se entregará La semana que viene Y El proceso de compra Y como han respetado Una única unidad Por persona Es Bueno Un proceso Completamente correcto Muy profesional Y hay que decirlo ¿De acuerdo? Aquí no ha habido Ninguna chapuza Aquí no ha habido Ningún problema Salvo el típico Que te juntas Mucha gente Para comprar el producto En un mismo enlace Y ahí ha habido Mucha gente Que ha podido Tener el problema Pero eso No quita De que el producto No existiera Se pudiera comprar Sin ningún problema Como lo he podido Demostrar en el día de hoy Y Que evidentemente Sería mejor Que Microsoft Pusiera miles de unidades A la venta Pero que sabemos Que esto no puede ser así Porque no hay esto ¿De acuerdo? Con lo cual Lo único que quiero expresar En el vídeo de hoy Es Mi enhorabuena A todos los que habéis Podido comprar la videoconsola En la tarde de hoy ¿De acuerdo? Y para la próxima Los que no la habéis comprado Pues atended un poco A mis palabras En este vídeo De cómo Entender Comprar el producto No os dirijáis A los enlaces directos Que os dan las empresas Porque ahí se va A colapsar Porque hay mucha gente E intentar Buscaros Enlaces Equivalentes Que los hay Tanto en Amazon Como en la Microsoft Store Etcétera A la hora de meter Los productos en la cesta O a la hora de comprar Los productos Y así De esa manera Podéis conseguir Lo mismo que he conseguido yo Que en el día de hoy Yo Simplemente He ido a la página Me he esperado 25 minutos Como todo hijo de vecina Que pusieran el producto a la venta Porque han tenido un retraso Ellos a través de Twitter Han anunciado que había un retraso Hay que estar atento A lo que ellos van diciendo También a las redes sociales Y en ese momento Aprovechar para comprar De la manera que os he dicho Con un enlace El cual he acortado Y he encontrado Menos tráfico A la hora de Hacer el carrito Y el pago final Pero Esto a partir de ahora Ya lo sabes Y en un futuro Toma apuntes Porque en el fondo La información es poder Y el que tiene la información Pues puede hacerse con un producto En el caso de que haya mucha gente interesada ¿Ok? Bueno, bueno Hasta aquí el vídeo De ponerme en la caja de comentarios Dos cosas Si queréis ver el unboxing del producto Que yo no lo pienso hacer Porque un unboxing de estos productos Que hay La consola La habéis visto 20.000 veces A lo mejor lo hago En el canal de tecnología Que es donde hago los unboxing De los productos Y yo para la próxima Os prometo traer otro nuevo vídeo Que nos separe esta locura de YouTube La cual está dividida entre Parigators De los videojuegos Que a veces no los dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!